¿A qué hora vienen llegando? Me hicieron ordenar todo a mí sola. Bueno, tú eres la experta y te quedó muy bien. Ya, tampoco seas exagerada. ¿Y a qué hora vamos a empezar a vender? Ahora ya toda la escuela lo sabe. En cualquier momento vienen a comprar. Hola, ¿les puedo ayudar? ¿Por qué este escuinkle tiene que estar siempre metido en todo? Porque le gusta y además es simpático. Sí, Luquita, sí puedes ayudar. Lucas, antes de vender cualquier cosa, nos tienes que preguntar a alguna de nosotras. Sí, sí, lo prometo. Pues como quieran. Ayúdenme a ordenar aquí. Sí. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¡Suéltame! Pero, Alex, ¿qué pasó? Ay, qué bueno que llegaron. Así nos ayudan a ordenar. ¿Y, Alex, qué pasó? Ya no seas exagerado. Solo es un MP3 y bastante feo. Te lo van a devolver. Yo creo que el brócoli te lo va a... No entiendes nada, ¿no es cierto? Me castigaron por tu culpa. Siempre es lo mismo. Tú haces las cosas y me castigan a mí también. Pero esto no va a pasar nunca más porque ya no quiero ser más tu amigo. ¿Pero qué te pasa? No te entiendo. ¿Cómo que no entiendes, hijo? Ya déjame tranquilo. Ten cuidado con lo que dices, porque tú gracias a mí eres lo que eres. Gracias a mí tienes amigos. Gracias a mí las niñas te miran. Gracias a mí no eres un pobre loser como cualquier otro. Si yo no vivo, eres tu niña mejor. Tengo todo lo que tengo, pero menos perdón. Tiene veneno, tiene veneno en la piel. Tengo remedio, tengo remedio en la voz. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Pero cómo nada? Mira cómo estás. ¡Nada que te importe! Bueno, es tu problema. Me pegó, Zico. ¿Qué? Pero en broma, ¿no? ¿Por qué? No, fue en serio. Zico, ¿qué pasó? Le pegaste en la cara a Alex. Pero si él me empujó primero. Él empezó. Mejor vamos a buscarlo. Vamos. Zico, ¿cómo se te ocurre pelearte con tu mejor amigo? Tú ni hables. Tú siempre te peleas con Vale, ¿o no? Sí, pero es diferente. Vale es mi hermana. Para eso está. Para pelearme con ella y no con mis amigas. ¿Cómo dices tonterías? ¿Sabes qué? No quiero escucharte. Zico, ven. Zico, no me dejes hablando sola. ¡Zico! Lo que pasa es que siempre me castigan con él o por culpa de él. Y yo ya me harté de eso. ¿Estás bien? Sí. Ay, Alex. Mira cómo quedaste. ¿Te duele? Un poco. Oye, Alex. ¿Por qué mejor no nos cuentas lo que pasó? Lo que pasa es que me castigaron por culpa de Zico. Y van a llamar a mi papá. Y yo ya me harté de eso. Ya no quiero ser amigo de Zico. ¿Sabes qué? No confío en dejar a Fernanda sola. Alex, ¿por qué no nos ayudas con la venta y así nos cuentas todo? No, no. Gracias, de verdad. No quiero ver a Zico. Pero, Alex, igual te lo vas a encontrar en el salón. Y se sientan juntos. No, si me cambio de escuela. ¿Por qué? No, tú no puedes cambiarte de escuela. ¿Y por qué no? Porque... Porque... En verdad me da lo mismo. Si quieres, cámbiate. Ya, Alex, vamos al puesto. Yo voy a ver dónde está Zico. ¿Qué se crece estúpido de Zico al dejarme? A mí nadie me hace eso. Nadie. Hola, Urquieta. ¿Esa cajita está a la venta? No sé. Fer, ¿todo lo que está en la mesa está a la venta? Sí, sí. Todo, todo. ¿Y cuánto vale? Tampoco sé. Fer, ¿cuánto vale esa cajita? Ay, no tengo idea. Déjame tranquilo, mocoso. Voy al baño. Adiós, Urquieta. Eh... Yo creo que vale como cinco mil. Cinco mil, pero... Yo solo tengo mil. Bueno, dame mil. Gracias, adiós. Adiós. En mí va a estar muy contenta cuando sepa que vendí algo. Martín, pateala. Ya ves, no está aquí. Bueno, pero si aparece Sico yo me voy. Lucas y Fernanda. Fue al baño. ¡Mira, Amy! ¡Vendí algo! Vale. La cajita de la Miss no está. ¿Estás segura? Sí, segura. ¡Yo vendí algo! Quizás la dejaste en otro lado. No sé. No, no, vale. Yo sé que estaba ahí. ¡Yo vendí algo! Ay, no. Es la cajita del brócoli. Ay, no se me puede perder la cajita que el brócoli le iba a regalar a su mamá. No puedo ser tan distraída. ¿O sí? Vale, ¿qué hacemos? Quizás se la llevó Fernanda. No, yo la vendí. ¿Qué? Sí, yo vendí esa cajita azul que estaba ahí. ¡Yo la vendí! Ay, no. Mira, esto es muy fácil. Yo te la tiro cabeceando y tú me la respondes cabeceando. ¿Cómo? Algo más fácil. A ver, toma. Mira. Lánzala hacia arriba y la cabeceas. Sí. Por lo menos le diste. Sí. ¡Ve por ella! ¡Aurale! Lucas, ¿a quién se la vendiste? A Chanchivia. ¿En cuánto la vendiste? En mil pesos. ¿Mil pesos? Pero Lucas, ¿qué estabas pensando? Es que la cajita estaba ahí. Yo le pregunté a Fer si todo en la mesa se vendía y me dijo que sí. Justo esa cajita. No, Lucas. Era de la Miss. Ay, mira lo que hiciste. Discúlpame, Lucas. Tú no tienes la culpa. Perdón. Para variar, la culpa la tiene Fernanda. ¿Qué te pasa, piojo? ¿Qué hice yo ahora? Lo que pasa más todo donde es que primero dejaste solo a Lucas. El pobrecito vendió el regalo que le tenía el brócoli a su mamá porque Emilia la había dejado encima. Bueno, si Emilia lo dejó ahí encima, entonces es culpa de ella. Eso es verdad. ¿Por qué mejor no vas a buscar a Chanchivia? Ya vamos. Sí, vayan. Yo las espero. No, tú vienes con nosotras. Tú, Alex, quédate cuidando. Sí, ya voy. Ya voy. Pásele, pásele, marchanta. Todo a cien. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Lo ves? Aprendes muy rápido. ¿Ves? Esto es pura práctica. Una vez con Alex, hice cuarenta y siete. Sin que se cayera al piso. Bueno, es que ustedes son tan amigos que... No. Alex y yo éramos amigos. Sí sé, me lo encontré en el baño limpiándose la sangre. ¿Sangre? Parece que le pegué muy fuerte. Pero... Él empezó. Pero, ¿qué le hiciste? ¿Yo? Nada. Pero lo castigaron por el MP3 que te prestó. Y ahora se lo van a devolver cuando venga su papá. Es injusto que reciba todo el castigo. Bueno, si lo castigaron, es por castrante. ¿Para qué insiste tanto que le devuelvan su aparato? Y además, ¿tú qué te metes si el problema es mío y de él? Como quieras. Martín. Me equivoqué, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú sabes cómo arreglar el problema? No sé, tú tienes que saber. Sí, yo sé. Bueno, vámonos.